¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Este video lo iba a titular No seas un músico envidioso, pero la verdad estuve pensando mucho y creo que hay diferentes tipos de actitudes en los músicos en este caso iba a hablar de la envidia como un músico, siendo músico mejor dicho pero ustedes saben que hay muchos tipos de malos sentimientos o malas actitudes, no solamente en las personas normales en cualquier ámbito, en este caso pues voy a hablar de los músicos la envidia es uno de ellos, también los celos que tienen que ver ser un músico creído también o presumido, ser un músico egocéntrico todo este tipo de envidias es lo que a mí con el tiempo y los años de experiencia como músico y también maestro me han enseñado a entender que no son muy buenos y no dar una buena impresión de ti como músico y también como persona hablando de este tipo de malas actitudes y enfocándome un poco al principio en la envidia, obviamente yo recuerdo que antes de internet si era como un poco más aceptable cuidar las cosas que uno creaba los acordes o las melodías, las canciones, las letras, todo el material musical que uno creaba, ¿por qué? porque era un poco más complicado encontrar información recuerden que después de internet ya todo se puede encontrar fácilmente ahí entonces yo recuerdo aquellos tiempos y siento que por aquellos años era un poco más aceptable que un músico cuidara lo que creaba su música, sus propios solos de guitarra o cualquier instrumento sus propios riffs, sus propias creaciones musicales y no quería, obviamente no quería que esto lo supiera alguien más quería que fuera algo personal, quería ser el único músico en tocar eso yo recuerdo que los conciertos, incluso los músicos a veces se daban la vuelta cuando iban a tocar un solo o alguna creación propia se daban la vuelta para que nadie viera o si hubiese músicos presentes en el auditorio o donde estuvieran tocando no vieran lo que iba a ser en la guitarra porque podía ser fácilmente copiado yo creo que de aquellos tiempos empezó esta cuestión de las envidias ustedes saben que eso conlleva más cosas, celos y todo esto pero antes yo creo que si era un poco más aceptable ahora ustedes saben que ya no es así cualquier cosa que un músico crea y si lo sube a internet o por lo menos lo da a conocer cualquier persona a nivel global lo puede copiar incluso mejorar así como hacen muchas personas agarran contenido que ya está creado y lo remasterizan, lo mejoran así que yo creo que hablando de estos temas ya no tiene cabida ser una persona envidiosa como músico ser un músico envidioso y bueno de ahí parten más más actitudes como los celos también o sea ser un músico celoso como que no tiene mucho sentido obviamente todos tenemos un nivel como músico hay músicos principiantes hay músicos músicos perdón que están a tu nivel y músicos que están súper por encima de tu nivel y eso yo creo que no debe medirse o no debe sentirse ese tipo de medidas no deben expresarse a través de los celos o no deberíamos tomarlos de ese modo yo siendo franco sí como músico principiante que empecé en la música formalmente en 2003 2004 recuerdo muy bien sí obviamente llegaban músicos que eran mejores que yo y yo decía rayos qué coraje me da que que ellos sean mejores que yo en este momento pero no miraba el trasfondo no miraba que esas personas tenían más años practicando tenían más experiencia que yo y eso ahora que ya han pasado muchos años pues lo entiendo porque llegan personas y me preguntan qué bueno eres cómo le haces wow mira qué padre tocas el bajo en tu banda es muy bueno y X cosa y yo lo valoro porque recuerdo que yo también preguntaba esas cosas y había músicos que eran buena onda ah mira pues así practicando y con el tiempo vas a llegar lejos porque si practicas practicas lo vas a lograr y había músicos malos que no no gracias o no este luego te digo o no es que esto es difícil no lo vas a poder lograr y bueno eso me ha enseñado a ser un poco más buena onda más flexible con eso si llega una persona y a mí me pregunta cómo lo hiciste o qué has hecho para aprender no mira pues yo practico tal y tal cosa estructuro las canciones y las saco de tal o tal manera y eso no tiene por qué afectarte como músico al contrario estás regalando información estás expresando lo que tú aprendiste con tu dedicación y con tu práctica y eso es como un material que puedes donar para que otros músicos se beneficien de él otras personas que incluso sean principiantes o personas o músicos que son menos virtuosos que tú por decirlo de alguna manera se agarren de ese conocimiento para poder mejorar entonces yo creo que la música se debe expresar de este modo nada es nada es propio recuerden que aquí en el mundo musical cualquier cosa que tú creas o bien es copiada o bien es mejorada y literal súper mejorada así que yo creo que también los celos no caben en un buen músico un músico pues con buenas actitudes ¿no? compartido buena onda y estas cuestiones ¿qué podría más? ¿qué podría decir más? también los músicos presumidos pues sí hablando un poco de actitudes un poco más fuera de este contexto pero que tienen que ver porque obviamente son actitudes malas obviamente ya pasamos por los celos la envidia que son actitudes que pues sí no van muy bien con un músico pero también pues hay otras que como en este caso ¿no? el egocentrismo como músico o el ser presumido cae mal la verdad a muchas personas yo creo que la mayoría le cae mal no solamente en el ámbito musical sino en todos los aspectos de la vida pero la cuestión musical si un músico es presumido obviamente si es virtuoso se podría entender ¿no? que lo está expresando y bueno es entendible cada quien tiene su punto de vista pero a mi parecer yo creo que es más bonito ser un poco más sencillo un poco más en este en este en este aspecto ¿no? un poco más menos presumido ¿sí? a mí sí me han dicho cosas así no es porque yo me eche flores ni nada o sea si ustedes me entienden como músico pues llevo muchos años y sí ha rendido frutos pero ha sido porque he practicado pues a través de los años y han pasado demasiados años también más de 15 yo creo de 2003 2013 casi más de 15 años tal vez y no saco mala cuenta entonces la experiencia me ha hecho que sea bueno por decirlo de un modo ¿no? bueno y si llegan personas que se te acercan y te lo dicen y un buen músico es el que dice no pues muchísimas gracias la verdad sigo practicando le sigo echando más ganas y creo que puedo mejorar para dar un buen show con mi banda y con mi músico eso es bonito pero cae mal que llegues con alguien ah sí yo soy genial soy el mejor si no no podrían hacerlo ellos o tú no podrías hacerlo no creo o cuando hay así convivencia entre músicos ah sí yo puedo ah yo soy el mejor yo saco estas rolas y yo tengo esto si ese tipo de presunciones si caen mal y pues tiene mucho que ver con estos aspectos ¿no? y con este tema las malas actitudes igual el egocentrismo sientes que tú eres el centro de tu banda el centro del universo por más virtuoso que seas yo creo que estas actitudes de las cuales hablo en este momento sí caen mal a las personas y bueno eso quise decir desde el principio o sea yo iba a tomar el tema principal la envidia pero sí pensándolo bien pues sí hay más actitudes que caben mencionar en este video como para hacerlo un poco más rico y más amplio ¿no? en cuanto a las malas actitudes como músico yo terminaría este video diciendo hagan lo contrario a todo lo que dije al principio ¿no? sean sean unas personas pues amables no no desprecien a otros músicos si lo son no desprecien a otras personas porque sepan menos que ustedes o porque sean principiantes sean buenas personas sean buenos músicos compartan su información yo obviamente con mis clases de guitarra las clases de bajo y de música yo comparto lo que sé porque quiero que mis alumnos que vienen a aprender aprendan realmente estoy dando la información la cual yo obtuve y fui puliendo mediante los años y la estoy sintetizando para que más rápido aprendan para que realmente valga la pena que vengan a clase porque están dando su tiempo para ello y yo creo que mientras tú sintetices más los temas o la enseñanza mientras más sintetizas y más la pules mejor la puedes expresar y ofrecer para que otros la aprovechen de mejor manera si a ti te costó muchos años aprender eso tú lo puedes sintetizar y adaptarlo de tal forma que cuando tú lo expreses o lo compartas la otra persona se beneficie e impulsarlo a que no tarde tanto como tú tardaste o que mejore mucho más rápido lo que tú mejoraste porque eso es algo muy bonito la verdad es algo que a mí me llena obviamente eso no me hace peor músico o no me hace vaya sentir que por regalarme información me van a sobrepasar y van a ser mejores que yo que padre hay muchísimos músicos en todo el mundo mejores que yo eso es normal obviamente tú te mides desde donde estás en este caso yo me mido en la ciudad donde vivo soy soy uno de los de los buenos pues de la ciudad pero obviamente ustedes saben que hay ciudades más grandes hay estados hay países que tienen músicos por donde sea que tú ni conoces que tocan el doble el triple o el no sé cuánto mejor que tú así que yo les recomiendo hacer todo lo contrario de lo que hablé al principio estábamos hablando de las malas actitudes como músico y bueno sean agradecidos cuando les echan flores o les dicen que bien tocas sean agradecidos no sean presumidos sean todo lo contrario y bueno a grandes rasgos esto es lo que quería compartir en este video que me pareció interesante disculpen por no ser tan concreto con la cuestión de no seas un músico envidioso pero me pareció muy interesante agregar un poco más de información a este video y bueno pues yo me despido sin más nada más recordándoles que pues si no son de aquí de la ciudad y no tienen chance de venir a clases conmigo porque saben que yo pues doy clases de música de guitarra por favor métanse a www.enriquecovarrubias.com.mx donde estoy subiendo videos concretos de entre 4, 6, 7 minutos sobre cómo hacer acordes ya vimos acordes mayores y menores en la primera posición de la guitarra también ya vimos los menores y mayores séptimos ya también concluimos con la serie de las escalas mayores en los 7 tonos y acabamos esta semana de concluir los 7 las 7 escalas menores también en la primera posición de la guitarra y pues voy a estar subiendo toda esta información porque quiero compartir lo que yo conozco de música y lo que yo sé de la manera más fácil posible para que ustedes simplemente si tienen una guitarra en casa o la pueden conseguir se la pongan y se preparen para practicar poco a poco de un acorde de 3 dependiendo el tiempo que ustedes le dediquen y aprendan desde casa porque todo se puede hacer desde casa simplemente entran a la página y también pueden encontrarme con el hashtag Enrique Covarrubias en Facebook y en Youtube donde en Youtube les digo que les recomiendo que entren a mi canal porque ahí si está más estructurado por listas de reproducción sobre acordes mayores y menores acordes séptimos mayores y menores escalas mayores escalas menores es lo que he estado subiendo que lo estoy estructurando de una mejor manera para que de ahí se agarren para lo que quieran aprender que se les haga más fácil lo que quieran aprender primero ahí está bien acomodado y sin más pues también si gustas si eres de aquí de la ciudad y gustas pues venir a clase conmigo igual mándame un whatsapp al 314 14 22 6 43 donde yo con gusto te paso los pormenores y cualquier duda y pregunta que tengas al respecto yo con gusto te atiendo y bueno su amigo Enrique Covarrubias en este video les mando un gran saludo a mis alumnos y también a mis seguidores cuídense mucho y nos escuchamos y vemos en otro video hasta pronto y a practicar músicos cuídense Gracias.